¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Por si no me conocen, yo soy Sofie y hago reacciones a anime. El día de hoy vamos a estar regresando con las reacciones a Black Cloversito, así que no se olviden de verlo. Vamos a ver qué tal están los capítulos, así que comencemos. Es que Sora está rotísimo, pero me hizo sudar, me hizo sudar. Yo dije, no, chale. Es que Sora está rotísimo, rotísimo. Se puede poner hasta esas trampas en su propio cuerpo. Es que Sora lo tiene todo. Tiene un pasado que tiene mucho potencial. O sea, tienen para desarrollar este personaje muchísimo. Miren esa animación, chicos. Miren, ¿vieron la animación? Bien, 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 bien. Es que tiene mucho Mucha maldad en su poder Siento que su poder está potenciado por algo más Le rompió la ropa Estás loco, eres un psicópata Oh sí, un psicópata Eres un psicópata, medícate Medícate, loco, medícate Medícate, hijo Medícate porque estás mal La olla ya se te fue hace mucho Bien, bien, bien Ya pudo despertar su poder demoníaco Apareció el black hasta Bien, 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 bien No Deja que te curen Bien, mimosa, bien Espero que se dé cuenta Zora de que no todos son así De que no todos los caballeros mágicos Son una basura Ah, entonces se refería a ella A la prometida Pobrecito nuestro Finral No eres un elegido ni nada Estás poseído encima Te están utilizando como un títere Porque así de poco especial eres Pobrecito nuestro Finral Bien, bien Bien dicho Bien dicho Hasta ¿Vieron esa animación En la cara de hasta? ¿Vieron esa animación en la cara de hasta? ¿Vieron esa animación en la cara de hasta? Tengo los pelos de punta, chicos Sí, es el black meteorito otra vez Estoy demasiado orgullosa de hasta, gente Demasiado orgullosa Esa animación hecha con paint, ¿sabes? Combine ¿Se rompieron al mismo tiempo? ¿Y quién destruyó ellos? ¿Quién destruyó? Por lo que tiró Supongo Todo el presupuesto se fue en la cara de Mimosa ¿Vieron la animación que tenía los ojos de Mimosa hace un momento? ¿Vieron la animación que tenía los ojos de Mimosa? ¿Pueden patearlo? ¿Una sola vez? ¿Una sola vez? ¿Solamente una sola vez? Por favor, Sora Patearlo Solo una vez Solo una vez Yo lo siento Yo lo siento Dios Fuja Será nuestro Dios Y todo lo que tú quieras Pero Sora es Sora Sora es Sora Me gusta mucho que Sora siempre les dé como estos consejos Al finalizar una batalla Consejos muy directos Pero útiles La verdad Me voy a hacer bolita en esta esquina Y sufrir Chicos Me voy a dedicar a hacerme bolita aquí Y llorar Si se dan cuenta La gente que estaba ahí Para poder sostener a Asta No solamente eran los toros negros Era mucha gente Porque Asta se ha llevado el respeto de mucha gente Pero entiendo O sea, entiendo la frustración que debe de estar teniendo Asta O sea, no pudo vencer O sea, no pudo ganar esta batalla como le prometió a Finral Por favor, Finral Despierta Es que es cierto Mi bebé Rill también puede repeler los hechizos Ajá Exacto Puede devolver el mismo ataque Eso es algo que puede hacer mi hijo Vamos a ver si gana mi hijo mayor Con Luke es demasiado adorable Ya tengo que poner ese sonido Que acaba de ser De sonido de notificación en el celular Bueno, la verdad es que yo me esperaba este resultado O sea, mi corazón estaba dividido en la mitad Pero la verdad es que me esperaba que ganara Rill Porque es el capitán de una orden Entonces debe de estar mucho más roto Que los miembros comunes de una orden Así que la verdad es que me lo esperaba Pero aún así mi corazón estaba a mitad mitad Pero bueno, mi hijo mayor le dio una lección a su ototo Le dio una lección a su hermanito menor Y pues eso Lo normal Lo bueno es que fue una batalla sana Fue una batalla sana Si, mi bebé está creciendo de a poco también Si, lo vimos, se desmayó Bueno, aquí creo que es muy obvio Que va a ganar el equipo de Juno No, no van a ganar unos extras El hongo El hongo Me suponía de que Juno se los va a bajar de una Creo que ustedes son los que están subestimando a Juno La verdad es que me lo esperaba Todos enamorados de Juno Sí, o sea, así Esta batalla terminó así No duró ni un segundo Para que te des cuenta, Noel Del poder brutal que tiene Juno La pangir número uno de Juno Y lo peor es que ni siquiera Necesitó usar a Belle, ¿sabes? Ni siquiera utilizó el poder de Belle Lo hizo él solito No, 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 no Petito cloba Zora Zara Son preciosos A mí me gusta mucho el nombre Zora El hasta de Vincha Rosa Es el que chipean con Juno, ¿verdad? ¿Es ese? Es que amo al hasta con Vincha Rosa Lo amo Pobre hasta Charmy es una cosita tan chiquita En la final Pobre hasta Cosito hermoso Creo que va a jugar un papel En contra Que los otros dos acompañantes Estos dos extras Que acompañan a mi bebito Quieren destacar un poco más Y tal vez por querer destacar un poco más Van a meter la pata Y van a hacer un estorbo Para mi hijo Debermoto Esa es la buena Hola Ya deberías de saberlo, Juno. Mi bebé es un capitán. Tú no te preocupes, Buja. Están locos por llamar la atención. Pero pelear a Reel siempre es refrescante. Es que esta batalla está a otro nivel, chicos. Ya sabemos que Juno está rotísimo y pues Reel es Reel. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo, gente? No tengo ni idea de qué estoy viendo, chicos. Es que esta batalla está totalmente a otro nivel. A otro nivel. Es que de lo épico que es, o sea, mis ojos no pueden capturar el momento, ¿saben? Es que es una batalla que está, pero... ¡Ve, ve, precioso! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve! Yo me callo. Vay a disfrutar. Díganme que mi bebé está bien Sí, 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 sí Está perfecto y riéndose Todo bien Es un artista, ¿qué te pasa, Abel? Es un artista Eso lo sabemos Se está fusionando con Bel ¿Vieron la emoción en la cara de Bel? Nuevo diseño para... El rey mago lo dijo El majote lo dijo Que es el talento y esfuerzo Vamos, bebé, vamos, vamos ¡Excelerió se resiliency No wonder si entra una para compacta ¿Pero qué te pasa, Abel? ¡No! Parece que encontró a alguien que puede soportar su poder Ay, me duele por asta, me duele por asta, chicos Pobre nuestro asta No, bebé Los ojitos a mi bebé le están brillando como si fuera navidad Rayos Deja, pítenme un par de locos, no sé qué estoy viendo Por un momento me olvidé que no era competencia de poder, sino que era romper el estúpido cristal Se metió un autogol Brutales imágenes No creo que Juno esté en el punto en el que supere a Rill O sea, sí está roto Juno, pero no creo que esté al mismo nivel Oh, bebé, vamos a strecar tus lágrimas Para mí también ganó Rill Sí, bebé, ganaste tú Sí, mi amor, ganaste tú, precioso Tú cállate Belle Ganó Rill Además, para mí ganó Rill porque Rill fue el que rompió su propio cristal ¡Sí, bebé! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, bebé Bien! ¡Jeje! Estos torneos no era que quedara únicamente los que ganaran en la final Sino que directamente ellos iban a ver durante todo el torneo Quienes eran los mejores para que sí conformaran parte de los 10 A nadie le importa el rey ¿Alguien tiene hambre chicos? Convencemos de nuestras vidas porque nadie quiere escuchar al rey Por primera vez en su vida ¿Alguien tiene hambre? Ya cállese viejo, nadie quiere escucharlo Segundo la emoción Ojalá nombrara un rey general al rey mago Porque es un millón de veces mejor que tú Sí, sí era él Sí, era el Langris ¿Hm? ¿Hm? Había como que algo en su insignia, ¿no? Es que la verdad es que pobre Asta Pobre bebé Me da penita Asta Pobre bebé ¿Hm? ¡Hm! Un verlo Os ¿Hm? ¿Hm? Fue a darles clases Espero que Sora sea un personaje que se quede De verdad espero que Sora se quede ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¿Eso significa que no vamos a tener más a Sora? Este es el adelanto del próximo capítulo, no hay este petito Ah, chale chicos, no vamos a tener a más de Sora Yo tenía la esperanza de que las palabras del rey mago lo hicieran quedarse en alguna orden O al menos tratar de pasar el examen para ser rey mago Pero pues no, parece que ya no vamos a tener más de Sora Sí, yo tampoco creo que sea lo mismo Mi bebé es la única manera de la que sabe subir el ánimo No, bebé, ser agresivo no soluciona las cosas, hijo mío Debo suponer que debe de estar preocupada por lo de Finral Pobrecito Está muy desmoralizado hasta Mira, ni siquiera ganaron gracias a Juno Ganaron gracias a que Rill se desaboteó el solito Por qué tiene la voz tan rara Magda en este capítulo Solo por tres segundos y medio No puede comer Solo como una quinta parte Nuestro hermoso, precioso, en tus bando, papacito ¿Quién quiere ir a las aguas termales con Yami? Soy voluntaria Yo voy Yo voy a los baños termales con Yami Siempre le hace bullying a Magda Sin cho quién Ay, no Me... También Bien Cantarmi ¿Pero no existían los toros negros? Yo pensé que siempre había estado ahí Ya mi joven Se fue sin pagar Está con hambre mi Yami Tienes toda esa gente rara que apareció detrás de Yami Está con hambre Yami es muy desconfiado Yo soy igual que Yami Cuando tengo hambre me pongo de mal humor No sé si les pasa a ustedes Pero yo cuando tengo mucha hambre me pongo de mal humor Y me empieza hasta a doler la cabeza No sé yo si no como Estoy renegando todo el tiempo Ok Hay vándalos A cambio de comida Es un buen trato Es comida Pero no No aceptó No Golpe avisa Son como bucarachas Se multiplican Tremendo guamazo le metió No Dijo caballero de poca monta Ami Yami Son como cucarachas, si hay muchas te espantan más Yami Supera tus límites, Yami Me da risa cada vez que se baja esos extras Es que este hombre, Yami, es la definición de la palabra rotisimo Yami El capitán del amanecer dorado Todo raro No vi lo que estaba en su bordado en su capita Él también pertenece a los venados Tremendo guamazo Solo metieron al tipo Pero eran extras que puede conseguir otra vez Lo bueno es que seguramente lo asustaron El pelión extranjero Sí, sí Pertenece a la misma orden Pertenece a la orden de Julius también Nos están ahondando un poco más en la relación que tienen ellos dos Sí Sí, se la di el rey mago El mago El mago El mago ya no es Yami El mago Le llenaron la panza Pobre Yami Tenía la pancita vacía hace un rato Como que nos están mostrando Un poquito más de la relación que tenían ellos dos Por ejemplo, recién me entero que pertenecían a la misma orden Creo que va a pasar algo entre ellos dos Porque en el opening también salían ellos dos Como que mirándose frente a frente Son rivales Debo suponer que Yami cuando le dicen que es extranjero Se refieren a que Yami es como japonés Porque si se dan cuenta Los apellidos y los nombres de todos Son como que muy O sea, no parecen japoneses Parecen de otro lugar En cambio, él sí es como japonés Yami sukehiro O sea, sí parece un apellido japonés Entonces debo suponer que por eso le dicen que él es como el extranjero Porque debo suponer que en teoría en el anime Él viene de Japón Tal vez Tal vez Puede No sabía que la relación que tenían estos dos era tan profunda Pensé que o sea, si eran conocidos y tal Pero no, no pensé que fuera como que ni le asan la historia pronto, ¿sabes? No, no pensé eso No, no pensé eso No, no pensé No, no pensé eso